Te disminuyen Pero monta presión P screwed oh god Me llevo beber Pero monta presión P trên oh god Me llevo beber Porque llevo beber Porque llevo beber Cómo lo hago Cómo lo digo Cómo lo hago Cómo lo siento Cómo es que Quieren la guerra Cómo lo hago Cómo lo hago ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Loco entiéndeme, por favor, que no me das la lique y quieres que, 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 que. Pero yo no puedo ni entender, persona que sabe que la lique no da y quieren el poder. Ahora busco yo a aquel que habla de mi gente y no se ha dado cuenta de lo feo que es. Hablo de los ovolar, si te sacaras el banano de la boca entonces me podrás hablar. Primero quiero que entiendas, 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 primero quiero que entiendas. No pides la paz si gritas de la izquierda, si, esta será de ti que grande y bobolón, 20 superiores que de mi comento. Oye lo bien, no se hace más animal, no tanto cuarepo y no puede ni pensar. Mamá tu palco, porque tu sabes que yo he llegado. Mamá tu palco, 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 mamá tu palco porque tu sabes que yo he llegado. Pues yo no paro, yo la cago y disparo, ya llegué Y se va que canto, canto, me lo hago como usted Tú sabes que él te canta por su fuerza el bebé, otra vez Porque tú sabes que llegó Carolina Darte del medio que esa gente termina Te acerco yo que quita y ya te elimina Donde controlemos a todos los policías Bebe, tobe, bebe, ahora llego ya Bebe, tobe, bebe, tobe, bebe, tobe, bebe Para usted, bebe, tobe, 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 bebe, to Decir lo que siento, otro año de mayor crecimiento Oye me negro, negro, ellos se unieron En esto somos los primeros, que quede claro Ya llegó tu hora, sigue con tu moda Conmigo tú no jodas, este como tú me hace café en la bola A todas horas, y tus mujeres me adoran Así cualquiera, copiando estilo, copiando estilo, copiando estilo Sé que que bebe, tobe bebe, tobe bebe Tobe bebe, tobe bebe, tobe bebe Aguanta presión porque ya salió mi canción Ahora es mi turno de apagar tu emoción Aguanta presión porque ya salió mi canción Ahora es mi turno de apagar tu emoción Cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo ganto, cómo lo explico Y bienvenido al otro lado Ya, ya, ya Como lo hago, como lo digo, como lo canto, como lo explico Si te molesta, sigo haciendo ruido Como lo hago, como lo digo, como lo canto, como lo explico Si te molesta, sigo haciendo ruido